Creo que entiende que hay una dimensión social en la propuesta que es importante, aunque muchos sigan atrapados en el esquema del consenso de Washington y piensen que sólo la apertura económica, un clima de confianza hacia la empresa privada, eso va a desparramarse en bienestar hacia toda la sociedad, cosa que se ha demostrado en las últimas dos décadas que no es así, que ese modelo economicista ha fracasado o exclusivamente economicista ha fracasado. Muchos de sus intérpretes, muchos de sus intelectuales muy vinculados a las élites y a la oposición se comportan más como agitadores y propagandistas que como auténticos intérpretes de la realidad y uno lee sus artículos, lee sus tweets y no aportan absolutamente nada al debate ni a la comprensión de los nuevos fenómenos que está viviendo la sociedad venezolana.